Importante y aprovechar toda la herramienta de promoción que la isla de La Palma pueda tener y aún más en estos momentos. Y cómo no, también apoyando al deporte con Turismo La Palma, importante aprovechar las sinergias del Atlético Paso con su presencia en todos los medios de comunicación, en todo el territorio nacional, todo el territorio regional y por lo tanto nuestra obligación de ese apoyo para que el Atlético Paso, el proyecto deportivo así como el proyecto turístico, aprovechando, como dije, esa sinergia, sea una realidad. Hoy procedemos a la firma de este contrato de patrocinio para que ambas entidades podamos sacarle el mayor provecho posible. Así que creo que es un día para felicitarnos todos y mirar hacia adelante y que el Atlético Paso continúe su buena marcha y volvamos que nos haga disfrutar todos los fines de semana de ese buen fútbol que se practica. Esta firma de patrocinio para el Atlético Paso es un orgullo y una responsabilidad por muchas razones. Principalmente porque el club siempre ha sacado la bandera en nuestro proyecto de la isla de La Palma. Hemos querido englobar a toda la isla de La Palma. En segundo lugar, sabemos la sensibilidad por la que estamos pasando, por el volcán. El Atlético Paso se ha hecho el equipo del volcán y a nivel nacional, todas las intervenciones que yo he tenido particularmente, La Palma y lo que estamos pasando, bueno, sensibiliza a toda España. En este caso nos hemos encargado de llevar la bandera de La Palma, de pedir siempre que la gente visite nuestra isla, que es lo bueno que tiene nuestra isla y que está por visitar. Y en tercer lugar, bueno, pues agradecer al Cabildo Insular e ir de la mano con el Cabildo en el aspecto deportivo. Para nosotros es un honor, es una responsabilidad y un orgullo.